En esta tarde, yo deseo hacer con ustedes un estudio complementario del tema anterior, lo he denominado el anexo al tema número 11. Ahora, en el tema número 11, habíamos visto que el rey Nabucodonosor de Babilonia había levantado una estatua de puro oro. Eso significaba, como hemos visto, una falsa profecía, porque él quería dar a entender que Babilonia reinará por siempre y nunca vendrá ningún otro reino inferior después de Babilonia. Entonces, recordemos que él invitó a todos sus gobernantes, a todos sus administradores de su gobierno de Babilonia a la dedicación y la adoración de la estatua de oro. Entonces, recordamos que él impuso la adoración bajo amenaza de muerte. No era una cosa voluntaria, sino que el que no adora, el que no se sujeta a lo que dicta el rey Nabucodonosor, tiene que ir al horno de fuego. Un decreto de muerte terrible. Y recordamos que los tres amigos de Daniel, Sadak, Mesak y Abednego, como los llamaban en el idioma babilónico, ellos decidieron quedarse de pie y no adorar la imagen de oro, no aceptar la falsa adoración ni la falsa profecía, sino mantenerse leales y fieles a Dios, aunque les cueste la vida. Fíjense cómo en el libro de San Juan, capítulo 17, versículo 14, nos habla de este tipo de personas que nosotros también debemos ser. San Juan 17, 14, dice, Jesucristo habla, Yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Estos tres jóvenes no eran del mundo, no participaban de Babilonia, ni de sus adoraciones de Babilonia, sino ellos decidieron, aunque estamos en este mundo, estamos sujetos al gobierno de Dios, y a su autoridad, y a su ley, y a su voluntad, y a sus mandamientos. Entonces, sigue el versículo 15, Jesús sigue diciendo, No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Qué interesante, los tres amigos estaban ahí en Babilonia, y ellos estaban ahí, rodeados del paganismo, rodeados de la idolatría, pero ellos no participaron. Entonces, Dios los llamó a no ser parte del mundo, aunque estén ahí, que no participen del mal, de las cosas que rodeaban su integridad. De esta manera, recordamos que los tres amigos aparecieron en el horno de fuego por su lealtad, pero no se quemaron milagrosamente, no se quemaron, Dios intervino, y entre los tres apareció un cuarto. Nos recordamos que este cuarto, era, según Nabucodonosor, tenía un aspecto como hijo de los dioses, y era el hijo de Dios, Jesucristo, que estaba con ellos en la aflicción, en la prueba, en la tribulación, en la persecución, salvándolos milagrosamente. Recordamos entonces, de que el Señor es poderoso, para salvarnos milagrosamente, si Él desea, si en su providencia, lo desea y lo permite, para que haya algún testimonio importante. Salmos 97, el versículo 10, nos dice lo siguiente, Los que amáis al Señor, aborrecet el mal, y Él guarda las almas de sus santos, de mano de los impíos, los libra. Y es esto lo que experimentaron los tres amigos, la mano salvadora, omnipotente, de su Dios, del verdadero Dios, creador de los cielos y de la tierra. Entonces, recordamos, que ellos fueron salvados, de estas terribles acusaciones, malas, de sus perseguidores. Y finalmente, Nabucodonosor, reconoció al Dios verdadero, y los sacó afuera a los amigos. Y dijo, Salgan del horno de fuego, siervos de Dios altísimo. Reconoció nuevamente al verdadero Dios. Y no lo podía creer, que ni siquiera olían a fuego, no se habían quemado ni siquiera un cabello de su cabeza. Y entonces, no solamente Nabucodonosor reconoció al verdadero Dios, sino también todos los administradores administradores de su gobierno, que estaban viendo, que eran testigos oculares de lo que estaba ocurriendo. Todos ellos vieron algo impresionante. Y yo estoy seguro, que cuando ellos regresaron a sus provincias, ellos regresaron contando lo que había ocurrido. De esta manera, a través de estos tres jóvenes, la verdad de Dios verdadero y de su salvación omnipotente llegó a todas las provincias de Babilonia. Pues no había televisión, ni radio, ni internet en esa época, ni periódico. Pero los representantes de las regiones volvieron y seguro contaron a sus familias, a sus vecinos, a sus amigos, y la noticia fue a toda Babilonia. Así que, a través de unos cuantos fieles hijos de Dios, el rey, los gobernantes, y toda la población de un imperio pagano, idólatra, pueden reconocer al verdadero Dios. Eso es algo muy bonito. Y les quiero anunciar una cosa más, que en Daniel capítulo 3, después de que Nabucodonosor reconoció al Dios verdadero, lo que hizo con estos tres jóvenes, Daniel 3, versículo 30, entonces el rey engrandeció a Sadrach, Mesach y Abednego en la provincia de Babilonia. Lo que Nabucodonosor aquí hizo fue básicamente reivindicarlos en las posiciones que ya tenían. Porque recuerdan que en el capítulo anterior, Daniel capítulo 2, versículo 49, después de que Daniel le explique la interpretación del sueño de los metales, del sueño del futuro, hasta la venida gloriosa de Cristo, representada por la piedra, recuerdan, aquí en Daniel 2, 49, Daniel solicitó al rey, y obtuvo que el rey pusiera sobre los negocios de las provincias de Babilonia a Sadrach, Mesach y Abednego. Y ahora, un capítulo después, como acabamos de ver en Daniel 3, versículo 30, el rey mismo los rey invindicó y los puso nuevamente en sus posiciones. Qué interesante lo que ocurre con los hijos de Dios si somos fieles. Ahora, les quiero decir que lo que ocurrió hace 2,600 años allá en Babilonia, algo parecido va a volver a ocurrir en el cercano futuro. En Apocalipsis capítulo 13, nos habla acerca de los días finales de la historia del mundo y nos indica que nuevamente habrá una estatua, una imagen y nuevamente habrá un decreto imponiendo la adoración de esa imagen simbólica en este caso y nuevamente hay inclusive un decreto de muerte o adoras o mueres. Algo muy parecido que ocurrió en Daniel capítulo 3 donde había una estatua literal. Ahora Apocalipsis capítulo 13 nos habla de algo muy, muy parecido. Les quiero leer unos cuantos versículos del 13 en adelante donde dice habla de una bestia que es un poder, que es una representación de un reino, de un sistema poderoso según lo que nos indica Daniel 7, 17. Pues en Daniel 7, 17 nos identifica que una bestia es sinónimo de un reino o de un imperio, de un poder que gobierna sobre las personas. Entonces nos habla aquí en Apocalipsis 13 de una bestia de un poder pero que no es bueno, que es muy malo. Y dice el versículo 13 también hace grandes señales de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres pero dice que engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia mandando a los moradores de la tierra a que le hagan una imagen, ahí está, una imagen a la bestia que tiene herida de espada y vivió y se permitió infundir aliento a esta imagen de la bestia para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Aquí vemos bajo grandes señales, prodigios engañosos que se van a realizar en esta tierra la gente las poblaciones se van a hacer engañadas porque les falta el conocimiento de la palabra de Dios y van a exigir que se levante una imagen de la bestia y no solamente esto se va a exigir adoración de esta imagen y el que no la adora pues que va a tener que morir. Muy, muy parecido a lo que ocurrió en esta historia de Daniel capítulo 3. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo sigue la historia? Nos habla en el versículo 16 que finalmente hacía que a todos la humanidad las poblaciones pequeños grandes ricos y pobres libres y esclavos se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente y que ninguno pudiese comprar ni vender sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre y aquí dice hay sabiduría el que tiene entendimiento cuente el número de la bestia pues es número de hombre y su número es 666 y aquí vemos nuevamente el paralelismo con Daniel capítulo 3 ¿qué tamaño tenía la estatua que Nabucodonosor levantó allá en Babilonia? 60 de altura 6 de ancho y 6 instrumentos musicales para incentivar la humanidad a adorar la imagen ahí encontramos el 666 y en esta imagen nuevamente encontramos el número misterioso del 666 que ya hemos visto identificado que el 666 está ligado directamente hemos visto en el tema número 6 con la adoración al sol pero todo esto pero todo esto es un tema que vamos a estudiar en su profundidad en otro momento solo quiero mostrar el gran panorama de que una historia se va a volver a repetir muy parecida que la que ocurrió en Babilonia hace 2600 años se va a imponer la adoración falsa de un ídolo de una imagen bajo decreto de muerte una cosa muy abusiva dictatorial de tal manera que una falsa religión se impone porque está en relación a adoración este asunto y detrás del cual está el número 666 que interesante así que lo que experimentaron los amigos de Daniel Sadrach Mesach Abednego posiblemente algo muy parecido los hijos de Dios al fin de la historia humana tendrán que volver a experimentar y nuevamente tendrán que tomar su decisión ¿qué hago? ¿me mantengo fiel al Dios creador y no la adoro aunque haya un decreto de muerte contra mí o me arrodillo acepto esa falsa religión esa falsa adoración y pues me uno a este sistema babilónico del tiempo del fin ahora quiero unos cuantos pensamientos añadir a esto que lo que pasa es que este sistema falso babilónico que se está levantando espiritualmente simbólicamente en el tiempo del fin la Biblia lo identifica en Apocalipsis como la gran Babilonia igual que la Babilonia antigua literal esta vez la Babilonia simbólica espiritual apocalíptica del tiempo del fin entonces en Apocalipsis 14 nos habla de que este sistema dictatorial va a caer Apocalipsis 14 versículo 8 dice que esta Babilonia va a caer este terrible este terrible que había hecho beber a las naciones del vino del furor de su fornicación que había confundido emborachado embriagado a las naciones confundiéndolos espiritualmente imponiendo esta imagen va a caer pero el versículo 9 sigue diciendo que si alguno algún poblador del mundo la adora a esta bestia o a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano desafortunadamente las plagas que el Apocalipsis describe caerán sobre esta persona pero Dios no quiere que caigan sobre nosotros es por eso que Dios da unos mensajes mensajes de advertencia de amonestación y entonces un poquito más allá en el capítulo 18 nos vuelve a hablar de esta caída final de este sistema babilónico que se va a imponer en el fin de la historia y lo que dice aquí en Apocalipsis 18 versículo 4 es algo muy interesante porque dice salid de ella de Babilonia de este falso sistema que está levantando esta imagen abominable salid de ella pueblo mío para que no seáis partícipes de sus pecados ni recibáis parte de sus plagas porque sobre Babilonia sobre este falso sistema caerán las plagas apocalípticas las siete posteras plagas que están descritas en Apocalipsis 16 es decir no conviene estar ahí por eso dice Dios salite ahí pueblo mío no participéis en esta falsa adoración que se va a levantar que está representado con esta imagen que se va a imponer por si acaso tiene que ser una religión que aprueba las imágenes que va a imponer esta situación al mundo muy interesante y otra cosa es que Dios dice no salgan de Babilonia ¿para qué? no solamente para que las plagas no caigan sobre ustedes para evitarnos esas terribles plagas sino también porque Babilonia dice vive en pecado Babilonia vive en pecado y nosotros sabemos según 1 Juan 3-4 que pecado que es transgresión de la ley Babilonia vivirá en transgresión abierta de la ley de Dios en pura rebelión abierta contra los mandamientos de Dios y los hijos de Dios que nosotros debemos ser vamos a tener que rechazar eso igual como lo hicieron los tres amigos hace 2600 años que dijeron yo voy a ser leal a Dios aunque me cueste la vida ¿por qué? porque yo prefiero adorar al Dios verdadero creador de los cielos y de la tierra el que me dio la vida el que me dio la familia el que me dio el aire para respirar la comida para comer el que me dio la esperanza que me dio un corazón que late yo prefiero adorar y creer en Él y ser obediente aunque tenga que morir antes de subyugarme y someterme a un sistema en contra de Dios en pecado en rebelión abusivo y de esta manera en un cercano futuro nos tocará a nosotros también ser como los tres amigos de Daniel y decir prefiero morir si Dios quiere me puede salvar milagrosamente y si no sepas oh rey de Babilonia espiritual y simbólica del tiempo del fin que no voy a subyugarme al sistema babilónico porque aunque muera el Señor Jesucristo va a venir pronto nos va a resucitar según lo que dice la Biblia y vamos a ir a morar al cielo y vivir por siempre en un mundo mejor donde reina la justicia donde reina la salud donde reina la paz y el amor por siempre y siempre en un reino donde Dios va a reinar entonces nos habla en Apocalipsis 15 versículo 2 de que efectivamente habrá un grupo de personas como Sadrach Mesach y Abednego que no se van a postrar ante esa imagen que no se van a subyugar al sistema babilónico del fin dice Apocalipsis 15 versículo 2 San Juan ve en una visión vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen y su marca y el número de su nombre en pie sobre el mar de vidrio con las arpas de Dios aquí vemos a los que van a obtener la victoria sobre todas estas cosas babilónicas y falsas es decir habrá un grupo un remanente fiel y leal a Dios como Sadrach Mesach y Abednego hace 2600 años que en la misma prueba milenios después igual van a estar firmes de pie y digan no lo voy a adorar Dios me puede salvar milagrosamente y si no no importa yo prefiero morir antes de comprometer la verdad la justicia la obediencia a los mandamientos de Dios y entonces fíjense lo que ocurre Apocalipsis 20 versículo 4 de verdad nos habla que todavía habrá mártires en esta última tribulación final y persecución que tendremos que enfrentar Apocalipsis 20 versículo 4 vi tronos se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos y vivieron y reinaron con Cristo mil años aquí habla del milenio del juicio en el cielo otro tema pero lo que está mostrándonos el versículo es que desafortunadamente habrá todavía mártires no todos serán o seremos salvados milagrosamente como los tres amigos en el horno de fuego algunos dice la Biblia serán decapitados morirán por causa del testimonio pero no importa no importa porque aquí aparecen vivos otra vez y reinando con Cristo por mil años en el cielo y luego para vivir por la eternidad en el reino eterno de Dios donde reina la justicia tal como Dios ha prometido en Apocalipsis capítulo 2 versículo 10 no temas en nada lo que vas a padecer y aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados tendréis tribulación pero luego dice sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida lo que Dios desea es que en el tiempo del fin en la última prueba a la humanidad a los hijos de Dios tú y yo seamos leales y cuando se nos exige adoración de dos lados Dios exige adoración y Babilonia exige adoración Dios exige obediencia y el mundo Babilonia exige obediencia Dios exige lealtad y el mundo Babilonia también exige lealtad y vas a tener que decidir no habrá espacio para términos medios o estás con Dios o estás con Babilonia así nomás va a ser y entonces tenemos que hacer lo que dicen Hechos 5 29 busquen conmigo Hechos 5 29 tenemos que seguir el ejemplo de los apóstoles porque ellos dijeron Hechos 5 29 respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres entonces yo quiero ya que estamos en este tema de la imagen que se levantó en aquel entonces en Babilonia y la imagen que se va a levantar en la Babilonia final del tiempo del fin hablar un poquito la cuestión de las imágenes de las estatuas de estas cosas en general que es lo que la Biblia dice en general acerca del tema vamos a Daniel capítulo 5 y aquí en el versículo 4 encontramos que el Zey Bensasar de Babilonia hizo una terrible fiesta recordamos y que hizo él en su fiesta dice el versículo 4 bebieron vino y alabaron a los dioses de oro de plata de bronce de hierro de madera y de piedra todo tipo de imágenes ídolos estatuas de todo tipo de metales y materiales piedra y madera eso es la adoración babilónica todo tipo de imágenes y estatuas y falsos dioses están permitidos menos el Dios verdadero creador de los cielos y de la tierra que interesante ahora que es lo que Dios dijo al respecto vengan conmigo a Éxodo capítulo 20 aquí están los 10 mandamientos y dice el versículo 4 y 5 que por si acaso es el segundo mandamiento lo siguiente dice no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo ni abajo en la tierra ni en las aguas debajo de la tierra no te inclinarás a ellas ni las honrarás porque yo soy el Señor tu Dios fuerte y celoso fíjense que interesante en el segundo mandamiento que Dios escribió con que con su propio dedo en tablas de piedra toda la Biblia ha sido inspirada por Dios Dios inspiró a los santos profetas y los santos hombres de Dios para que escriban lo que Dios les inspiró pero hay una parte en la Biblia que no fue inspirada por Dios son los 10 mandamientos pues Dios dijo esto no voy a inspirar yo personalmente lo voy a escribir yo personalmente con mi dedo lo voy a escribir en roca no lo voy a dar por inspiración a que otro tercero me lo escriba esto es tan importante vital yo mismo lo voy a escribir con mi dedo así que este segundo mandamiento es parte de los 17 versículos de la Biblia que escribió Dios personalmente con su dedo porque en roca porque es eterno y firme y nunca va a cambiar Dios dijo no imágenes no estatuas no inclinarlas no honrarlas no a mí no más porque yo soy celoso ¿cómo vas a adorar una escultura una imagen una estatua? no yo soy un Dios celoso a mí tienen que adorar porque yo soy el creador de los cielos y de la tierra entonces vamos a Salmos capítulo 115 fíjense con qué tremenda sencillez la Biblia nos habla de estas cosas en el contexto general desde el Génesis hasta el Apocalipsis en toda la Biblia encontramos la misma enseñanza que los diferentes autores bíblicos han transmitido en el transcurso de los siglos y los milenios sin contradicción siempre diciendo lo mismo Salmos 115 versículo 1 en adelante no a nosotros oh Señor no a nosotros sino a tu nombre da gloria por tu misericordia por tu verdad ¿por qué han de decir las gentes dónde está ahora su Dios? nuestro Dios está en los cielos todo lo que quiso ha hecho los ídolos de ellos son plata y oro obra de mano de hombres tienen boca mas no hablan tienen ojos mas no ven orejas tienen mas no oyen tienen narices mas no huelen manos tienen mas no palpan tienen pies mas no andan no hablan con su garganta semejantes a ellos son los que los hacen y cualquiera que confía en ellos ¿qué más podemos pedir? ¿no es totalmente clara y transparente la palabra de Dios para creer confiar y obedecer lo que está diciendo? vamos a ver otro ejemplo vengan conmigo a Jeremías capítulo 10 a ver lo que dice Jeremías el profeta Jeremías al respecto para aumentar conocimiento sobre este tema Jeremías 10 versículo 2 al 5 así dijo que están como palmera y no hablan son llevados porque no pueden andar no tengáis temor de ellos porque ni pueden hacer mal ni para hacer bien tienen poder ¿qué es de las imágenes? de las estatuas de los ídolos no pueden hacer mal ni para hacer bien tienen poder son solamente una cosa hecha de unos cuantos materiales de metales o de madera eso es todo ¿y cómo sigue la historia? vamos ahora a Deuteronomio vengan conmigo Deuteronomio capítulo 4 porque también aquí encontramos más detalles al respecto Deuteronomio 4 versículo 15 al 19 y aquí hay una advertencia contra la idolatría fuerte y dice guardad pues mucho vuestras almas ¿qué es lo que tenemos que guardar mucho nuestras almas? ¿para qué? pues ninguna figura visteis el día que el Señor habló con vosotros de en medio del fuego para que no os corrompáis guardad mucho vuestras almas para que no os corrompáis y hagáis para vosotros escultura imagen de figura alguna efigie de varón o de hembra figura de animal alguno que está en la tierra o figura de ave alguna alada que vuela por el aire o figura de ningún animal que se arrastre sobre la tierra o figura de pez alguno que haya en el agua debajo de la tierra no sea que alces tus ojos al cielo y viendo el sol y la luna y las estrellas y todo el ejército del cielo seas impulsado y te inclines a ellos y les sirvas terrible aquí dice guardad mucho vuestras almas para que no os corrompáis para que no hagáis imágenes y aquí menciona varias cosas versículo 16 para no hacernos imágenes ni escultura ni figura ni efigie de quien de varón o de hembra ni de ningún ser humano ni de ningún hombre debemos levantarnos una imagen o una figura o una escultura ni ninguna mujer tampoco de ninguna mujer tampoco debemos tener una imagen o una escultura o una escultura tremendo lo que dice la palabra de Dios es muy importante que entendamos ahora vamos a lo que dijo el profeta Isaías porque él aumenta conocimiento Isaías capítulo 46 y dice aquí en el versículo 5 al 7 lo siguiente Isaías 46 5 Dios habla y dice ¿a quién me asemejáis y igualáis y me comparáis para que seamos semejantes? sacan oro de la bolsa y pesan plata con balanzas alquilan un platero para ser un Dios de ello se postran y adoran se lo echan sobre los hombros y lo llevan y lo colocan en su lugar ahí se está y no se mueve de su sitio le gritan ni tampoco responde ni libra de la tribulación ¿alguna vez ustedes han visto que alguien se tomó sobre el hombro una imagen y la llevó y la cargó a un lugar y la puso ahí? esas son cosas que estamos viendo en todo el mundo en todas las religiones paganas inclusive en una religión no pagana en una religión cristiana ustedes ya analizarán ahora vamos al Nuevo Testamento ¿qué dijo San Pablo? Primera de Corintios 10 vamos a ver que en el Nuevo Testamento esta enseñanza sigue perfectamente igual Primera de Corintios capítulo 10 versículo 14 donde dice Pablo por tanto amados míos huid de la idolatría sencillito nomás lo que él dice pero muy claro huid de la idolatría ¿por qué debemos huir de ella? porque corrompe las almas pone en riesgo nuestra vida eterna porque nos lleva a la desobediencia del segundo mandamiento y Dios es celoso él no puede aguantar estas cosas vamos a Hechos capítulo 17 y aquí hay una historia muy bonita Hechos 17 versículo 16 aquí Pablo se encuentra en la ciudad de Atenas ustedes saben que era la capital de Grecia oh Grecia era muy 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 idólatra igual que Roma Babilonia Medo Persia o las tribus bárbaras siempre la misma historia Hechos 17 versículo 16 mientras Pablo los esperaba en Atenas su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría oh su espíritu ardía como es posible la ciudad entregada a la idolatría entonces dice el versículo 22 al 25 entonces Pablo puesto en pie en medio del Areopago era un lugar donde había todos los dioses todas las divinidades estatuas imágenes de todos los dioses griegos dijo varones atenienses en todo observo que sois muy religiosos los habla con mucho tacto no los viene a condenar a criticar directamente no no observo que sois realmente muy religiosos dice porque versículo 23 pasando y mirando vuestros santuarios muchos haye también un altar en el cual estaba esta inscripción al dios no conocido al que vosotros adoráis pues sin conocerle es a quien yo os anuncio eso es muy interesante él caminó y vio pues decenas de ídolos imágenes estatuas y luego había un altar y no había ningún ídolo encima ninguna imagen encima nada estaba vacío y dijo al dios desconocido porque ellos tenían tanto temor los griegos de olvidarse de algún dios que pusieron un altar aunque vacío sin ninguna estatua sin ninguna escultura sin ninguna imagen al dios desconocido y adoraban a él más por si acaso increíble no y entonces Pablo muy astuto dijo yo vengo a anunciarles a este dios que no necesita imagen ni estatua ni nada a este vengo a anunciarlos dice el versículo 24 el dios dice que hizo el mundo y todas las cosas que hay en él siendo señor del cielo y de la tierra no habita en templos hechos por manos humanas ni es honrado por manos de hombres es decir por imágenes esculturas y ese tipo de cosas dice como si necesitase dios de algo pues él es quien da a todos la vida el aliento y todas las cosas y versículo 29 culmina diciendo siendo pues linaje de dios nosotros no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o plata o piedra escultura de arte y de imaginación de hombres no debemos pensar eso como es posible que el ser humano piense esas cosas yo pienso que la biblia es totalmente clara transparente no hay donde malinterpretar esas cosas es lo más sencillo del mundo y entonces dios llama al arrepentimiento y termina diciendo versículo 30 pablo dice pero dios habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia ahora manda todos los hombres en todo lugar que se arrepientan él dice claramente miren amigos ustedes han hecho esto creyendo que estaba bien creyendo que estaba correcto de todo corazón quizás sus padres lo han hecho y sus abuelos quizás muchas generaciones y de corazón pensaron que era lo correcto pero ahora han reconocido que no lo es que no es lo correcto y que es lo que dios hace dios en su gran amor y misericordia dice dios habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia dios en su amor pasa por alto los tiempos en que nosotros sin saberlo hacíamos transgredíamos su santa ley y su segundo mandamiento y luego dice termina diciendo ahora dios manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan uno tiene primero que reconocer su pecado y su error a través de la palabra de dios y luego uno puede arrepentirse recién y decir ay no yo no sabía perdóname señor me arrepiento ya no lo voy a hacer más y ahora les cuento terminando este anexo vengan a apocalipsis capítulo 9 porque algo muy triste les voy a leer ahora para terminar apocalipsis 9 20 hablando de las plagas finales que caen sobre la tierra dice lo siguiente y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas ni aún así se arrepintieron de las obras de sus manos ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro de plata de bronce de piedra de madera las cuales no pueden ver ni oír ni andar aquí nos habla del contexto final casi venida de Cristo un poquito anterior se derraman las plagas y dice la Biblia ni aún así ni aún con las plagas sufriendo en sus cuerpos mucha gente ni aún así se va a arrepentir de las imágenes de los ídolos y ahora lo más fuerte aquí es si se han dado cuenta aquí San Juan compara adoración de imágenes ídolos figuras esculturas con adoración de demonios esto sí es cosa fuerte ¿no? ahora entendemos por qué Dios tanto condena y prohíbe estas cosas porque si uno adora imágenes esculturas sin saberlo está adorando a la persona que está detrás de estas cosas abominables es Lucifer el diablo ha implantado estas cosas ¿no fue Dios el que hizo estas cosas aquí en la tierra? fue su enemigo entonces al dedicarnos inclinarlos honrarlos adorarlos estamos adorando a aquel que está detrás de estas cosas abominables y prohibidas que es el diablo muy bien que esta reflexión nos sirva a nosotros en el tiempo venidero que está por venir cuando nuevamente una imagen se va a levantar en la Babilonia simbólica al final de la historia humana nosotros no la adoramos nos queremos bien de pie aunque quizás alguno de nosotros tenga que morir de mártir pero es preferible eso a perder la vida eterna preferible es perder la vida un instante y luego vivir por siempre que perder la vida por la eternidad ¿no es así?